Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Eva y en el vídeo de hoy vamos a hablar del buen hijo. El buen hijo es un thriller obsesivo y psicológico que te enganchará desde el principio. Ya de por sí el resumen que viene de atrás te explica lo que va a ocurrir, pero ya os digo que este libro encierra mucho más en sus páginas. Y es que puedo llegar a decir que leyéndolo me recordamos un poco a Stephen King. Nos encontramos en la piel de Eugene, que es un chico que sufre de epilepsia y tiene que medicarse. Y un día despierta de la nada, lo cura y empieza a oler un olor metálico de sangre. Y es ahí cuando descubre que en el piso de abajo yace su madre muerta. Y este no recuerda absolutamente nada del día anterior. Y no quiero dar más pistas de lo que puede suceder porque me gustaría que me echaseis un vistazo y pudierais atraparos de la manera que yo me atrapé y obsesionaros con esta historia de verdad porque como que te agarras y quieres seguir leyéndola hasta el final. Porque desde el minuto uno ya sabes más o menos de lo que va a ir por la parte de atrás, que es lo que os acabo de contar. Y tienes como esa curiosidad de ver qué está pasando y cómo van a desencadenar todos esos acontecimientos después de saber que su madre está muerta, que no recuerda absolutamente nada. Y bueno, os dejo que lo descubráis vosotros. Cuenta con 307 páginas y la verdad es que no se hace para nada largo. Las letras como veis son bastante gruesas y de verdad que te atrapa muchísimo. Los personajes están muy bien creados. La estructura temporal que manejas es brutal de verdad. Y a medida que vas leyendo la historia te vas dando cuenta de más cosas. Y bueno, es muy guay de ir descubriendo a medida que vas leyendo muchas cosas que suceden en esta historia. Así que para la gente como yo que les gustan las historias que te sorprendan o que te pongan un poco la piel de gallina, pues os recomiendo este libro. Y sinceramente cuando lo acabé de leer, aparte de querer leerlo otra vez porque seguramente cuando lo vuelva a leer pues le presta atención a cosas que antes quizás no le había prestado atención y se complete un poco más la historia. Y algo que he notado con este libro es que desde el minuto uno, con la manera en la que te cuenta la historia, empatiza muchísimo con el personaje y de alguna forma lo apoyas y te estás en su contra. Es algo súper raro de explicar, pero sí, estás como a dos bandas diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? Puedo confiar en él, pero es que la verdad es que sientes como se siente él y es una sensación brutal. Y nada, eché un vistazo también a esta autora que tiene varios libros más, así que seguramente le he hecho un vistazo a los ganó. Y nada, aquí ha acabado el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, que le deis una oportunidad a este libro. Pero la verdad es que esta edición me encanta, es súper bonita, aunque no sea de tapaduras, se conserva muy bien. Ya estáis viendo. Tiene una... no sé cómo se llaman estas cositas, pero bueno, también... Como digo, es de muy buena calidad el libro y la portada es que es preciosa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que os suscribáis si no lo he estado ahí antes, o si os ha gustado este vídeo, y le deis a like para apoyarme y sobre todo para animarme a hacer más vídeos como estos. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya dado una oportunidad si os ha llamado un poquito la atención, porque la verdad es que merece ser leído. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!